Hola amigos como están todos ustedes, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un video más de este su canal David Biker En esta oportunidad quiero comentarles acerca de los nuevos lanzamientos que tiene la marca Itálica junto a las marcas asociadas como es la marca Hero y la marca Benelli bajo todos los modelos 2025 Especialmente vas a conocer de los nuevos lanzamientos y pues debido a esto a la nueva invitación que le hicieron a la revista 400 En la cual pues ya tuvieron un evento en donde tuvieron nuevas presentaciones y pues ya pueden conocer un poquito de lo que es más a detalle Aquí tendríamos la nueva Itálica de M300, una de las motos emblemáticas de la marca, la línea de M y bajo un motor de 300 centímetros cúbicos con sus 19 caballos de fuerza, 6 velocidades Doble radiador de aceite que ya está implementando con las barras invertidas, freno de disco en ambas llantas y pues una opción más a tomar en cuenta en pleno 2025 Esto pues sin duda ha llamado mucho la atención el tener un nuevo motor, un nuevo motor 300 centímetros cúbicos, llantas todoterreno que te va a permitir viajar a caminos irregulares Tendríamos aquí la nueva Giro Hum 160R 2025, una de las motos emblemáticas ya en el país de Colombia, 4 válvulas contando Y pues aquí tendríamos el sistema ABS, frenos de disco, tendríamos aquí la nueva Itálica DM250, una de las motos doler opósito a diferencia de la 300 centímetros cúbicos Aquí contando con barras invertidas, suspensión en monoshock, freno de disco tanto en la parte delantera como en la parte de atrás La Itálica 250Z, una de las motos emblemáticas de la marca, una de las motos que ya ha sido muy reconocida bajo el color grafito y nuevamente bajo este color negro Tendríamos la Itálica 200Z, una de las motos que le hicieron un gran cambio y se ve un cambio radical, un nuevo modelo, un nuevo diseño en temas de color azul Tablero completamente digital, 6 velocidades, otra de las motos, la Itálica TC300 2025, una de las motos que ya se había dejado de hablar Contando también con un escape mucho más robusto, este es un nuevo modelo, tenemos un motor de 300 centímetros cúbicos Y pues aquí pues vaya tenemos un bonito estilo Cafe Racer Aquí tendríamos también la nueva FT250 TS, una de las motos que se había catalogado como moto de trabajo Y pues actualmente vaya que si me sorprendieron con este bonito diseño, un color azul con combinaciones del color verde fosforescente Que ya le implementan el sistema de suspensión trasera, suspensión en monoshock Podemos ver ya una moto un poquito más robusta y pues me ha llamado bastante la atención Aquí tendríamos otro de los nuevos lanzamientos de Itálica, que sería la Itálica 280Z 2025 Este modelo pues como tal le pertenece a la marca Lonshin CR5 Pro Y directamente en temas de potencia pues se cuenta con 24 caballos de fuerza, 6 velocidades Implementando también con el enfriamiento que ya es por un radiador Tendríamos aquí una de las motos del opósito, la Itálica DM300, otra de las motos que ya habíamos comentado Y pues es una de las motos que ya ha estado llamando mucho la atención debido a los colores Debido al tema de su motor, slider implementado, luces exploradoras, iluminación completamente de LED desde el faro principal Y pues aquí podemos estar observando los nuevos lanzamientos De hecho son muchas motocicletas que están llegando al mercado mexicano Y directamente pues todos estos modelos se van a estar comercializando en cada uno de los puntos de ventas Que son en tiendas departamentales como son las tiendas Electras Aquí tendríamos de la marca Hero la XMR210 Especialmente en México solamente llegó este color que es completamente negro Para otros países pues llegó con el color amarillo Y pues especialmente espero que estén llegando estos colores Que directamente sería común que la esencia de la marca en temas de este color amarillo Y pues sería una moto muy aceptada por todo el público Aquí tendríamos otra de las motos, una de las motos del estilo aventurero Tendríamos la TRK, otra de las motos en color roja con combinaciones de sus parabrisas Tenemos una parrilla igual si quieres ponerles como que uno de otros maleteros Algo y un dato interesante, doble freno de disco en la parte delantera Aquí tendríamos en cuatrimotos un nuevo lanzamiento, la TB190-2025 De hecho tanto de tener una 150, el tanto de tener una 200 o una 250 centímetros cúbicos Pues ya implementan el tener ya una nueva 190 Especialmente pues si van a tener nuevos lanzamientos y nuevos modelos Aquí tendríamos la D-150 De hecho nada más se le hizo el tema de su cambio de color Que sería el color rojo con combinación del color blanco De hecho especialmente pues de ahí en fuera todo sería completamente lo mismo Y pues aquí tendríamos la presentación que fue de las tres marcas Italica, Giro y Benelli Directamente para la venta de grupos salinas En la cual pues ya dan nuevas opciones a tomar en cuenta Y de hecho los consumidores que pasan de una Italica Pueden pasarse a una Giro o una Benelli Y pues especialmente son nuevas opciones a tomar en cuenta Son nuevos modelos, son nuevos lanzamientos, nuevos colores Que de hecho pues ya les hacía falta a la marca Italica Con cada uno de sus modelos Y pues ya estaban perdiendo como que la esencia Y ganándole al tema de sus otras marcas Aquí tendríamos como tal las nuevas Benelli La 150, la TNT 250 La nueva Italica 280Z La nueva Giro Y pues especialmente la 280Z Una de las motos muy esperadas también en el país de México El tener este bonito diseño El tener el tema de sus rines en color rojo Era una de las esencias del tema de la marca Y pues especialmente como que la categoría Tanto la línea DM, tanto la línea DM La 250Z Que ya pasaba a ser una de las motos un poquito viejitas Pues especialmente ya se ha estado renovando Aquí tendríamos como la presentación de lo que fue de la marca Giro Aquí pues ya presentaron sus nuevos modelos Que van a estar comercializando Aquí que uno que tiene sus asambladoras Que es como la marca Italica De hecho contando con más de 4200 puntos de ventas Tanto en temas de tiendas físicas como en tiendas digitales Y pues especialmente más de 1000 puntos de centros de servicios De atención al cliente Para hacerle lo que es un servicio a la motocicleta Y pues especialmente dejemos comentarios Que tal les ha salido Tanto el tema de llevar su moto al tema de su servicio Que tal les ha salido En temas de atención a clientes Y realmente vale la pena estar llevándolos Con la marca Italica Aquí tendríamos las motocicletas de los opósitos Tanto la 150, 200 y la 250 Una de las motos deportivas que ya comentábamos La XMR 210 Que especialmente pues estaba esperando también el color amarillo Y pues no dudemos que también vaya a estar llegando Y especialmente solamente sea como que la presentación El color negro Aquí tendríamos la marca Benelli La marca Benelli Una de las marcas italianas Que de hecho en temas de diseño En temas de tecnología Es una de las marcas muy bonitas Y pues especialmente Tanto las grupos salinas Vaya que si le dio una muy buena aceptación a esta marca Y pues con esto pues van a inflar Ya el tema de sus ventas Temas de nuevas opciones a tomar en cuenta De hecho es uno de los fabricantes de motocicletas De alta gama en cilindrada media Y pues especialmente me gusta Que ya sea una marca más asociada A las tiendas departamentales De Electra De hecho esta marca ya tiene presencia Desde el año 1920 Hasta la actualidad Que ya en el país de México Pues se está haciendo como una marca Mucho más reconocida Y pues sin nada más que decir amigos Dejame en comentarios que te parece Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!